Muy buenas a todos, esta vez estamos de nuevo en un vídeo del efecto Mandela Me van a tener que perdonar porque este vídeo es demasiado corto Pero es para hacerles una pregunta acerca de algo Acerca de un videojuego que salió ya hace 4 años más o menos Y es este, es un juego que se llama Cube War O Cube War o Cube War como quieran llamarlo ustedes El problema aquí y el hecho de que esto esté entrelazado con el efecto Mandela Es que Cube War, bueno lo que yo recuerdo y lo que yo vi acerca de este juego en aquel entonces Es que Cube War simplemente salió para Android y IOS Ya que este era una copia de Minecraft Este, los creadores de Cube War decidieron sacar simplemente el juego para Android y IOS en su tiempo Vamos a revisar también la fecha en la que subió el vídeo este youtuber Subió el vídeo el 4 de julio de 2013 Muy bien, yo este videojuego lo conozco Lo conozco como ya lo he dicho porque este juego es para Android y IOS Nunca, nunca, nunca salió para PC Eso es lo que yo recuerdo y es lo que yo vi acerca de este juego Ya que este tipo de juegos salen mucho en la Play Store Ya que son copias del mismísimo Minecraft Entonces, ¿qué pasa ahora? Que estoy viendo que YouTube me recomienda vídeos que son antiguos Y entre estos están tanto vídeos de El Rubius, que soy fan de él De Cube War, tanto de otros youtubers españoles que juegan este juego Bueno, a ver Aquí tenemos en Reproducción Automática también Un juego del mismo, un vídeo gameplay acerca del mismo juego Pero esta vez en el canal de TheWillyRest Otro youtuber español Que supongo que lo subió más o menos en esa época Lo raro de todo Mira, aquí está, 5 de julio de 2013 Lo raro de todo es que, como ya lo he dicho Este juego simplemente salió solo para Android y IOS Yo recuerdo que este juego solamente era exclusivo de Android y IOS Incluso hay comentarios Pero hay comentarios en este vídeo que son recientes Vamos a buscar comentarios aquí No, 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 aquí no Vamos a buscar comentarios recientes En este vídeo cortito Porque yo chequé Cuando me di cuenta de este vídeo Cuando me lo recomendó YouTube Que había comentarios recientes Me estás follando la mente Yo sé que yo había visto comentarios recientes Muy recientes No, es que demasiado recientes No de meses, ni de 7 meses Aquí hay comentarios de Mira, comentarios de 14 horas Y comentarios de hace 5 días De hace 6 días Una semana 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 Más semana Más semana Mira este comentario Pero el like si lo ves en 2007 Y tarde Lo sé 4 años Como el cierto tipo Nunca lo hubiera visto Ok Dos semanas Dos semanas Dos semanas Mira este otro comentario Whatafag Y este vídeo Lo acabo de ver ahora mismo Y mola No lo vieron en su respectivo tiempo Al menos esto Lo que hay que entender Este comentario Personas que siguen esperando Por el episodio número 2 Ya que al parecer Solamente Subió un vídeo Cerca de esto Bueno Voy a dejar de lado esto Voy a Voy a Dar final a este vídeo Sin antes decir Que yo Soy fan de él Y yo me he pasado De pieza a cabeza Este canal Y nunca En mi puta vida De las veces De las varias veces Que he pasado Me he pasado Del canal Del más viejo Hasta el más nuevo Nunca había visto Este vídeo Posteado Hasta que me lo recomendó Youtube Este es lo más extraño Y lo más extraño De todo También es que Hay comentarios De gente que dice Que no Que no lo ha visto Que no lo vio En su respectivo tiempo Que han pasado 4 años Y que no lo había visto No se había enterado Del vídeo Hay varios comentarios Como los que Leímos Por Por ese De destino Ya que no bajé Más A los comentarios Pero en su tiempo Cuando me recomendó El vídeo Youtube Había comentarios Que decían eso Y eran comentarios Muy recientes Ok Espero que el vídeo Les haya gustado Es un tanto corto Bueno Variado Variado El tiempo Pero bueno Espero que les haya gustado Este vídeo Rápido Acerca De esto Que puede ser Un posible Efecto Mandela Puede que sí Puede que no No sé Pero es que Las inconsistencias Están allí Hay comentarios Hay comentarios De gente que no lo había visto Que comenta Que no los había visto Yo recuerdo Que este vídeo Nunca lo vi De las veces Que yo me pasé De abajo Para arriba Su canal Como fan Como fan De él Hay inconsistencias Aquí Youtube me lo está recomendando ¿Por qué me lo está recomendando? ¿Será porque no lo había visto? Porque el canal Me recomienda Vídeos que no he visto De un canal Al que estoy suscrito ¿Será que funciona así? Hay varias inconsistencias Que marcan Que esto puede ser O que puede ir Por aquella pinta Del efecto Mandela Yo no sé Ustedes Déjenme en comentarios Su mera opinión Acerca de esto De esto Que yo Que yo acabo de descubrir Que yo apenas Acabo de descubrir Este vídeo Hace cuatro años Apenas lo acabo de descubrir Yo sé que si me meto A ver Vídeos de otros youtubers Estos no los voy a No los voy a recordar Bueno De ellos Porque no los sigo Pero de él De él que soy muy fan Y es imposible Ya vimos comentarios Ya di mi punto de vista Ya Aclaré Al final Ahorita Que me he pasado Vallas veces El canal de Pies a Cabeza Y que nunca había visto Este vídeo Así como Muchas personas Que opinan lo mismo Así que Espero que el vídeo Te haya gustado Tanto como yo Haciéndolo Ya sabes que Debes estar suscrito Y dejarme Tu like Un comentario Puntual Muy bien Para poder Ver que a ustedes Les gustan Este tipo de vídeos Mi nombre es Agustín Y este es su canal De Silent Paranormal El canal del Efecto Mandela Nos vemos Hasta la próxima Bye